Este juego de Final Fantasy Sister Location tiene una gran cantidad de misterios para hacer teorías, además de poseer un gran entretenimiento total para cada uno de nosotros. Este posee muchas referencias, no de uno, sino de todos los juegos. Solo es de ver esos detalles pequeños y unirlos con algunos de los demás juegos. Están muy escondidos, pero que mejor Theorizers que los mismos fans. O sea, ustedes, y es de uno de ustedes esta teoría. Esta teoría me la envió un usuario de Facebook llamado Juan Alberto, así que todos los créditos van hacia él. La teoría se pone en una bandeja haciéndonos esta pregunta. ¿En realidad estamos en la primera pizzería en la noche secreta de este juego? Se oye interesante, ¿no? Pues la teoría nos dice que este puede ser el primer restaurante, por el mapa que se ve en esta noche secreta. Míralo bien, ahí lo tienes. Ahora mira el mapa del primer juego. Quizás estés pensando que no se parece mucho, pero te quitaré algunas partes de este mapa. Míralo de nuevo. ¿Ves algo muy parecido? Se ve claro que el mapa de Sister Location es como menos anchos comparado con el del primer juego, ¿verdad? Pero tiene la misma estructura. Tu sala, que es un cuadrado perfecto. En ambos mapas hay un rectángulo a la par de ese cuadrado. Y también, en ambas ocasiones a la par de esos rectángulos, hay dos cuartos. Es muy obvio no pensarlo. Además, ¿viste el gran parecido de las cámaras a los lugares en donde aparece Ennard? Con las habitaciones que aparecen en las cámaras del primer juego. ¿Me dirás que no pensaste esto tú al momento de ver un gameplay o jugarlo? Pues yo sí. Y es que se ve muy bien y muy parecido. Así que ahora dime, ¿qué opinas acerca de esto en la caja de comentarios? Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.